Bueno, Elena, buenas tardes. Pues lo primero es darte las gracias por haber venido aquí a uno de los coles de la Fundación para hablar de evaluación. Yo creo que no hace falta presentarte mucho porque la gente que nos vea, pues casi seguro que te conoce y conoce tu trayectoria, pero bueno, yo creo que algunas pinceladas es bueno que demos. Elena es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma y dirige el Máster de Psicología de la Educación y además de su faceta docente, durante muchos años estuvo trabajando en tiempos de la LOCSE desde el año 85 al 95, 96 en aquellos años del Ministerio de Educación y luego, después de bastantes años, otra vez de nuevo como asesora de la ministra Isabel Celá con la reciente LOMBLOE que está actualmente en vigor. Son tantos los temas que trabaja en el ámbito educativo que no merece la pena hacer una relación de ellos. Hoy nos interesa especialmente el tema de la evaluación. Entonces, en el tema de la evaluación de centros y la evaluación del alumnado, bueno, Elena ha tenido también un vínculo muy fuerte y tiene y mantiene, yo creo, con el Instituto de IDEA, que es un instituto de evaluación educativa y también asesorado a la OI en cuestiones de evaluación. Y luego, pues cosas que tienen que ver con la orientación, con el currículo, con la atención a la diversidad, la inclusión, bueno, pues es un amplio espectro. Y para acabar, pues hay que decir que desde hace, yo creo que casi 15 años, es asesora de, forma parte del Consejo Asesor de la Fundación, de FUEM, y que en los últimos 11 años, pues hemos tenido la suerte de contar con ella y de trabajar juntos. Así que lo primero, antes de entrar en materia, si quieres añadir algo, matizar algo o recortar algo. No, matizar nada. Enfatizar que mucho de lo que yo puedo saber, sea esto poco, mucho, pero de lo que sé, viene de haber trabajado con la FUEM. No lo digo porque este sea un espacio de la Fundación, sino porque no es fácil poder estar en contacto con una organización que tiene espacios para pensar, pero lo piensa a partir de una experiencia práctica de centros que de verdad están ahí. Entonces uno no puede irse por las nubes demasiado, porque al final siempre viene la realidad. Y yo valoro mucho, o sea, yo he aprendido mucho de esta interacción en la Fundación y aprovecho por agradecerlo. Pues se agradece también por nuestra parte. Vale, pues empezamos con el tema. La primera pregunta, en realidad, más que una pregunta, es como abrir el melón de la evaluación. Y es, por tanto, una pregunta muy general. Dentro siempre del ámbito educativo, ¿cómo concibes tú la evaluación? ¿Qué importancia le das? Y hablo de la evaluación en el sentido más amplio. Luego intentaremos ir concretando las diferentes facetas. Pues mira, yo cuando, para mí el referente siempre es como se lo explico a mis estudiantes. Entonces, cuando yo quiero ayudarles a entender la importancia de la evaluación, siempre les digo que la evaluación es dotarse de procedimientos que me permiten saber en qué medida puedo ir alcanzando los objetivos que me he propuesto. Si estuviéramos de acuerdo con esa definición, creo que también estaríamos de acuerdo con que, por tanto, cualquier acción humana intencional que tiene en meta, o se dota de esa rutina de ir vigilando si lo consigo o no, o en realidad no alcanzar los objetivos. Pues yo lo consigo así, y ese es el argumento teórico que a mí me parece que hace más evidente que no se puede hacer una actuación humana de calidad, y humana puede ser un sujeto, una persona, o puede ser una institución, luego lo hablamos, pero que si hay una meta, tiene que haber evaluación. Y también les digo, y me parece que puede ayudar a entenderlo, que cuando vemos la evaluación en un contexto educativo, pero no escolar, lo entendemos perfectamente, ¿no? Y tiro para explicar eso siempre de mis hijos, que siempre me dicen, pero tú ¿por qué hablas de nosotros? Todo el mundo nos va a conocer, y digo, es que es muy claro lo que explico. Entonces, como tú sabes, yo tengo gemelos, tengo además otro, pero tengo gemelos. Entonces, cuando eran siete, ocho, nueve, diez años, pones ahí, yo decía, bueno, Pablo, porque Javi es súper ordenado, yo decía, Pablo, ya mete la ropa en el armario, no abras el armario, pero ya está en el armario, siguiente paso. Entonces, eso es evaluación. La gran ventaja es que yo no tenía que decir, si eso era siete con nueve, ocho con dos, y sobre todo no tenía que decir, uno está en hijos dos y el otro en hijos uno. Entonces, eso es lo que yo creo que nos hace entender, que si yo no hubiera tenido ese seguimiento de cómo Pablo avanza, no hubiera podido ayudarle, sabiendo cuál es el siguiente paso que está en el camino. ¿Y la gente lo sabe? Es decir, dentro del sistema, ¿tú crees que la gente es consciente de esta visión de la evaluación que tú tienes y de la importancia, por tanto, que tiene la evaluación para saber reorientar el trabajo hacia las metas que se persiguen? El problema con el que nos enfrentamos con muchos problemas en la evaluación, pero un problema fundamental que muchas veces tú y yo hemos comentado, es que confundimos, no solo el mundo, a veces nosotros, hemos confundido evaluar con calificar. Yo creo que en muchísimos textos cambias la palabra y el sentido no cambia. Entonces, en una casa no calificamos, pero la escuela, yo no estoy proponiendo que no se califique. Lo que estoy proponiendo es entender que una cosa es calificar, que tiene una función acreditativa, que dado que hemos creado una institución completamente cultural, no es como la familia cultural, porque hemos decidido que hay aspectos del desarrollo que de no existir la escuela no se producirían y que, por tanto, es un derecho. Tiene que comprobar que la gente, o sea, que yo no niego que eso exista. Lo que no quiero es que la gente, porque califica, crea que evalúa. Cuando has evaluado, la información que obtienes de la evaluación la puedes poner a servicio de la calificación o la puedes poner a servicio de lo que realmente es importante, que es regular el siguiente paso que tienes que hacer. La calificación está tan asentada. Hay un mal, para mí, un mal que es la búsqueda de la objetividad. Yo, yo, o sea, no sé cómo en este mundo de posverdad casi, en el que todo se pone, todo es líquido. Quedan reductos ahí. Es que es objetivo. Es que no soy objetivo. ¿Tú crees que la objetividad existe? Todos dicen, no, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esta es una pega. Otra, la meritocracia. Es decir, no, pues que yo tengo que destacar a quien se ha hecho más esfuerzo y entonces casi puedo poner nota. No sé en tu experiencia, pero en la mía, incluso cuando ayudas a que alguien entienda todo esto, queda un reducto como la aldea gala, ¿no? Queda un reducto. Que es que los niños y niñas con necesidades educativas especiales no puedes entender que también les pongas un 7, un 5, que no significa... Que no es el mismo 7 de los otros alumnos. Que esto les parece realmente que haces daño. O sea, no es que se lo hagan los profesores por maldad. Aunque no vamos a profundizar mucho en instrumentos, yo siempre cuento una anécdota relacionada con la evaluación de un instituto en el que estuve hace muchos años, de orientador, que en una junta de evaluación un profesor dijo, yo sé que se lo sabe, pero es que lo ha hecho mal el examen. Yo sé que se lo sabe. Entonces yo le preguntaba, pero evaluarnos, yo sé que se lo sabe. Brásicamente, ¿no? No, pero... Entonces la función esa acreditativa la compartes, pero no es la única. No. Ni siquiera tal vez la más importante. No, es que una vez que yo ya he entendido en dónde estás en el proceso, nos ponemos de acuerdo y le llamamos 7. Pero no porque sea 7, yo sé dónde estás en el proceso. Claro. Un mismo 7 puede obedecer a razones muy distintas. De hecho, así es, ¿no? No, a veces tiene que ver con actitudes, tiene que ver con... Pero sobre todo, pues siempre ponemos el problema de matemáticas. Uno puede no haber hecho bien el problema porque no ha sabido elegir el algoritmo. Bueno, está tan bonito que hacen los niños de... Hay que sumar. Si te ven cara de paisaje, te dicen, restar. Y si sigues poniendo cara rara, se pasean por los algoritmos. Dividir. No, hasta que... Si tú hubieras dicho, haz la suma, este chico o chica no había tenido problema. Pero otro puede que tampoco haga el problema porque lo que no se sabe las tablas de multiplicar. O sea, que puede tener la misma nota y haber hecho un proceso. Una vez que yo he entendido el proceso, puedo suspender a los tres si quiero, pero lo que tengo que hacer con cada uno es cualitativamente distinto. Y yendo más al terreno de la práctica, vamos a suponer que en los centros educativos sí que hay una conciencia de la importancia de la evaluación, incluso una conciencia de la importancia de la evaluación formativa, de la evaluación que sirve para mejorar procesos, no sólo para acreditar. Partiendo de esa base, que es una base que no sé si podemos partir, pero suponiendo que así fuera, ¿crees que se evalúa bien los instrumentos? ¿Realmente hay una variedad de instrumentos, de técnicas, de maneras? ¿O crees que todavía perviven formas, no sé si decir antiguas o anquilosadas, pero por lo menos únicas o poco versátiles? O poco diversas, sí. Bueno, yo contesto a lo que me preguntas y luego retomo una idea. Yo creo que no se evalúa bien en el cómo, que es un poco lo que me preguntas, qué instrumentos, qué procedimientos, porque esa idea de objetividad nos lleva a pensar que... Restringe mucho. ¿Tú te das cuenta que al hacer un examen tipo test, por ejemplo, en la universidad, los alumnos estudian para test y que el cierre de la evaluación está condicionando? La gente lo reconoce. Entonces, ¿cuál suele ser la otra razón, además de la objetividad? Que lleva más tiempo. Hay que reconocer, vamos, yo por lo menos así lo entiendo, que cuando tú les propones evaluaciones adecuadas a la lógica que estamos diciendo, evaluar consume más tiempo para el docente. Entonces, también hay muchas veces que es eso, a veces no está formado, a veces hablamos de un portafolio y la gente lo que hace es un sumativo de trabajos y no tiene ninguna reflexión, ni ha seleccionado, ni ha hecho la... Entonces, tampoco, yo creo que en las facultades, pero esto no lo puedo afirmar, yo creo que tampoco en las facultades de educación, cómo evaluar es una... Un elemento social. Estás en las rúbricas y resulta que ves las rúbricas y la gente las usa para defenderse de las reclamaciones. Yo ya dije que esto era 0,5. Yo ya avisé que esto iba a ser un punto. Entonces, dices, pero bueno, ¿para qué hemos hecho esto? Nunca están en las rúbricas con los propios alumnos, con lo cual los alumnos no se han apropiado de los indicadores, de los objetivos. Pero me parece que no solamente todavía estamos lejos en dar una respuesta adecuada al cómo evaluar, sino también al qué evaluar. Y aquí, sin extenderme, como hablábamos antes de la LOMLOE, la idea de la evaluación competencial. Bueno, esto... Fíjate que yo la limito a que realmente no evaluemos solo contenidos. O sea, esa idea, que cuando la enuncias en los objetivos parece que la gente ya acepta que es competencias y no contenidos, llega esa evaluación y hay una regresión. Y estamos otra vez sin contenidos. ¿Y crees que esa reticencia es por principio o más bien por falta de estrategias, por miedos, por inseguridades? Porque oyes al profesor a decir, pero es que yo no sé evaluar por competencias. Yo no sé. Entonces, es verdad que se tienen que sentar con alguien que les diga, mira, es esto, es aquello. Pero, como tú decías, en la formación del profesorado igual no se incide y al final, claro, es tan fácil preguntar un dato, un hecho... Entras, cuando entras, si yo no digo que no, no lo preguntes, datos o hechos, pero en una tarea completa en la que ese hecho, si no lo saben... Se pone al servicio de una competencia. Claro, pero qué implica claramente evaluar proceso. Una competencia, evaluar competencia implica claramente evaluar proceso. Y acabamos de decir, no, que un proceso es más costoso, tienes que ir cogiendo datos. Los datos no son una cosa de investigación, sino un cuaderno, un algo que te permita ver la opción, claro, y que además le permita, porque esto también no hay nadie que no lo esté poniendo estos días en una oposición, porque han salido cosas de estas, y sé que la gente ha contestado estos temas el sábado. Oh, claro, la auto-evaluación, la co-evaluación... Se lo sabe en la teoría, ¿no? Pero luego, el día a día, ¿por qué? Por muchas razones, pero alguna, y a mí me sorprende, es que cuando les dices, pero es que co-evaluación y co-evaluación, no es co-calificación, ni... Ah, claro, entonces volvemos a... No es que el de al lado te ponga un 8. Claro, entonces a ellos les parece que nos hemos vuelto como locos, como podemos proponer que propio alumno. Oye, Elena, bueno, este es un melón, y podríamos seguir hablando mucho, pero tenemos otro melón. Y es un melón que nos importa especialmente en FUEN, porque hemos estado trabajando los dos o tres últimos años en ese, y es el de no tanto la evaluación del alumnado, aunque hay una parte de la evaluación del alumnado que también nos da información sobre cómo hacemos las cosas, pero me interesa mucho la evaluación de la práctica educativa. Todas las leyes educativas lo mencionan, y nadie sabe muy bien, o entiendo yo, más bien te lo pregunto, pues cómo abordarla. Ahora no sé si eso, pues te vuelvo a hacer las mismas preguntas, no sé si la gente es tan consciente de la importancia de evaluar la práctica, y esa sería un poco la primera pregunta. Si puede haber dudas, la evaluación del alumnado está ahí, sea bien o mal, es evidente, pero en la evaluación de la práctica es que incluso puede no hacerse nada, o hacerse muy poco, ¿no? Claro. Y luego vemos un poco también cuáles serían los elementos de la evaluación de la práctica que a ti te parecen imprescindibles, ¿no? Pues en breve creo que lo que veíamos antes entre calificar y evaluar, en otro caso, aquí vuelve a estar, es decir, uno de los núcleos de resistencia, ¿no? Que nos lo hemos ganado a pulso, ¿eh? No es que haya nadie. Y es que hemos asociado la evaluación del profesorado como si fuera asociado a un beneficio para el profesorado. O sea, con los sindicatos se negocia así. Se negocia y así en las cosas que se ha hecho el ministerio, igual que negocias un BID educativo, o sea, los negocias en carrera docente. Cuando los negocias en carrera docente, quiere decir que si te evalúan, tiene un beneficio, puedes incluso conseguir que no tenga un perjuicio. Pero bueno, el miedo a que tenga un perjuicio siempre está, ¿no? Pero incluso si solo beneficio es con una consecuencia profesional. Un salario, mejor condición, menos horas, lo que fuere. Entonces, eso hay una enorme resistencia. Luego hay otro mal ejemplo que también a la gente le da mucho miedo, que es asociar los resultados del alumnado a tu buena o mala docencia. A pesar de que yo creo que es, yo diría, obvio, que lo que sabe una alumna de tercero de la ESO no se debe al profesor de ese año. Pero es que Estados Unidos, por ejemplo, lo hace así. Entonces, claro, no estamos hablando de que no se hemos vuelto locos, sino que hay gente que propone esto, que dice, oye, pues esfuérzate. Entonces, todos esos miedos de malos ejemplos, también tenemos muy buenos que nadie dice. Un director, una directora, que a final de curso se sienta con todos sus profes. Ya es un resaso. A los cuales ha pedido, cuáles son sus objetivos de este año y conversa con ellos, ¿no? Pero está, claro, de lo que estás hablando es de un aspecto de la evaluación de la práctica, que es más bien la competencia docente, ¿no? Pero entiendo que hay más aspectos, ¿no? Que hay más cosas que pasan en los coles que no son directamente como un profe lo hace él. Aunque la evaluación de la práctica muchas veces se convierte en el fantasma de me van a evaluar. Pero entiendo que hay que evaluar otras cosas también, ¿no? Pero tú sabes, porque la FUEN consiguió en gran medida vencer esas resistencias, que al principio, en el proyecto que hicimos, un poquito sí tuvo esta resistencia. Sí, sí, sí. Hasta que no demuestras, y en este caso se demostró, que los datos nunca están pensados desde qué le pasa al docente aislado, sino cómo estamos enseñando, cómo nos valoran nuestras familias. Bueno, el mérito de que esta evaluación tenga valoraciones de las familias y del alumno, eso, tú lo sabes, yo no conozco en España ninguna otra, porque te entra por el alumnado, esto no saben de nada, para qué les voy a preguntar, ellos qué saben, y de las familias igual, ¿qué me van a decir a mí? Si la mejor metodología para matemáticas es esta. Entonces, esa simplificación de lo que es enseñar, pero bueno, la FUEN lo ha demostrado. Entonces, yo creo que cuando luego funciona bien, los docentes agradecen muchísimo que alguien desde fuera les ha tenido a ver cosas que, por hábito, como nos pasaría a nosotros, ya no es, porque creo recordar, y si no es así, pues me corriges, que había gente en cuya clase no habíamos entrado, que decía, pero no me ha tocado a mí. Claro, hicimos una selección muestral del tronco. Y cuáles son un poco esos grandes ámbitos de la evaluación de la práctica, o se pueden diferenciar, o en realidad, porque es difícil, lo que pasa en el centro como centro, lo que pasa en las aulas, lo que pasa en... Bueno, nosotros decimos, no sé si con acierto o no, lo dice la teoría, como si dijéramos el modelo CIP, de contexto, entrada, proceso, producto, que los procesos del centro son muy importantes, pero en la medida en que permiten que los de aula vayan bien. Es decir, la participación es un valor, un ciudadano, pero que en una escuela está para que la participación mejore la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, es interesante ver procesos de centro. Pero hablando ya del aula, yo creo que se puede distinguir, hay una distinción clásica cronológica, que es cómo planifica, cómo lleva la clase y cómo evalúa. Y tú puedes montar indicadores, como hicimos para las tres cosas. Hay indicadores que yo creo que son potentísimos, pero son muy implícitos, que tienen que ver con la propia organización del aula. Las herramientas, los cuadernos, o sea que hay muchas cosas que tú puedes observar y luego está la información de triangulación, pero en cuanto a aspectos, a ámbitos, yo creo que esta idea de planificar, desarrollar, evaluar... Y la gestión del aula, que no es solo como se enseña, sino que clima, se crea, cuáles son las relaciones que se fomentan y de qué manera, y la interacción entre profesorado y alumnado, entre alumnado, entre sí... Claro, pero yo cuando no la destaco, pero esto es muy discutible, cuando no la destaco es porque yo creo que debemos ir empezando ya a entender que es que sin eso no se aprende bien. O sea que no son dos metas. Además, tiene la meta de la convivencia, pero que cuando una clase te va de las manos, tú lo sabes, es que no es un problema de que es que no aprenden ciencias sociales. Entonces, yo en la gestión, voy a hacer subapartados, pero esto me parece que está. La participación, ahora si nos oyera César Colli hablar de esto, diría que los indicadores de lo que él llama la personalización, cuánto participan, cuánto les dejas elegir, cuánto sentido le ven a las tareas que hacen, pues serían indicadores para mí muy importantes. Bueno, como lo has mencionado varias veces, las evaluaciones que hemos puesto en marcha en FUEM, pues quería preguntarte, bueno, tú nos has escrito la introducción y has colaborado mucho en este libro, pero en la Fundación, bueno, hemos editado un libro donde resumimos de alguna manera y ofrecemos un montón de instrumentos que tienen que ver con esa evaluación de la práctica. ¿Te parece que esto puede resultar útil para la gente? No creo que sean los únicos. Bueno, una cosa es así editada, pero la verdad es que hay pocas. Bueno, pero es editada con la amplitud que hay para padres, de procesos de centro, cada un ene años y de práctica, lo que es bastante importante, desde luego a mis estudiantes, que este año ya he comido las como libros, pues lo han agradado mucho. Yo quiero destacar, y en ese sentido, aprovecho de la que tengo curiosidad, del mérito personal que has tenido en ello, el que esto vaya cuajado, ¿te acuerdas cuando decíamos? Porque hacerlo ha sido un triunfo, hacerlo, pero plasmarlo en un libro, hubiera sido una pena enorme que todos los instrumentos, esa generosidad, primero que es característica de la FUE, de que hace cosas y las pone al servicio. Y eso es un sentido compartido. Claro, pero además siempre hemos pensado, yo sé que tú has tenido ya, y tendrás muchas más actuaciones en ese sentido, contribuirlo con un pack del libro y la formación. Sí. Los libros pueden ser muy autoexplicativos, pero no tienen nada que ver con alguien que lo ha hecho, que sabe dónde están los problemas, que pueda aconsejar un centro por donde empezar, en qué se ceder y en qué no ceder. Vale, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar que trascienda y poder trabajar con más gente. Bueno, estas entrevistas tienen que ser necesariamente cortas, me da mucha pena, Elena, que acabemos, pero te quiero dar, antes de terminar, la oportunidad de que si quieres añadir alguna cosa. Hemos hecho un repaso sucinto, muy rápido y... Sí, si no fuera tan mayor como soy, te diría, ojalá dentro de unos años podamos ver el cambio. Últimamente ya no me atrevo a decir eso, porque eso supondría que estamos en algo... Vamos a ir rápido con los cambios para que podamos verlo. No nos pillara. Muy bien, muy bien. Pero bueno, que se anime todo el mundo a avanzar por esta línea. Pues muchísimas gracias, Elena. A ti, a la Fundación. Gracias. Gracias.